Este fin de semana se disputará la sexta jornada del torneo Tochito, que es organizado por el Club Murciélagos, que tiene como representante a Fidel Guzmán. La sexta fecha iniciará el sábado con la rama varonil a las 16 horas, cuando se enfrente Pakers en contra de Titanis a las 17 horas, Tigres MRCI contra Murciélagos y finalmente Zorros frente a Rinos. Para el domingo en punto de las 9 de la mañana se enfrentarán Espartanas y Vikingas, inaugurando la jornada sabatina, más tardes Leonas MRCI se encontrarán a Fénix. Después Gitanas se enfrentará a Valkirias y el día terminará con Fénix en contra de Ligres. En la rama varonil los líderes son los Zorros, seguidos por Murciélagos y en tercer lugar Tigres MRCI. En la categoría mixta Valkirias se encuentra en el primer lugar, seguido por Ligres y el tercero Fénix. En la rama femenil del líder marchan las Vikingas, segundas Leonas MRCI y en tercero Valkirias. Para MDM Deportes, Jair Toledo.